¿Todo bien? ¡Estás cabo! Bueno, estamos listos Bueno, ya sé que tengo que mandar Entonces De la colina, competido forzado Gracias, saco las cosas Y vamos al baile Bueno, F-T-5 muchacho Vamos a disfrutar de unas buenas peleas Que me pongo F-K Ah, no ¿Pero es? Eso es Bien ahí Bueno, largamos La noche ¿Cómo la vemos? Estamos Cuando quieran Estamos Bueno, Horacio lo tenemos Que juega Hace un rato lo dije Juega con Jaokan Bueno, Jaokan con Raiden Aunque por ahí lo vi También con Kotal Sería un lindo match Kotal Kahn Contra Jaokan ¿No? Clásico Cuando quieran Ya pedimos la pizza ¿No? Así que tranqui Ya pedimos la pizza Para toda la streaming ¿Cuántos somos? Uh, somos una banda No, vamos a tener que pedir Varias pizzas Bueno, no sé quién tendrán que apretar el cuadrado No sé si Jabo o Horacio Pero bueno Tratamos en su tiempo El primer FT del stream Y el primer stream de Mordakamba 11 Podemos decir Bien Bien Bueno, andan pensando Bueno, ahí se vienen Se vienen los personajes Que había dicho Que usaban Me imaginaba que sería este el match La verdad Que no No sé cómo rinde el match acá Para Jaokan y para Raiden La verdad no No juego ni con Raiden Ni con Jaokan Pero bueno Me parece que acá Raiden Podría ser un poquito mejor Creo yo ¿No? Creo Si me quieren corregir Corríjame Y si quieren que salga la cámara Y salga yo No hay nada Pero yo creo que le voy a dejar la cámara Por lo menos un rato No se quiere elaburrir con la cámara ¿Cómo estás? Ayabusa Bienvenido al stream Acá se arman las peleas Es como un poquito de Black ¿No? Acabo cae con el reset Tiendo return Ahí aguanta un poco Horacio Esta es la célula La célula venenosa Como le dije ¿No? Bueno, ahí está Madrid también en la casa Bienvenido al stream A la busca Confirma que Bombo Jaokan Juega con el plus frame Muy bien Laviadísimo Los staggers de Havok Entre el overkill Y ahí bueno Otro overkill va Primer match Para Havok de SMK Y Horacio de MK14 Están los dos jugando La primera La primera Ft No Están en la victoria del stream 28 daño No hace mal Bueno Le hace para el flower block Para evitar que Metan el flower block Está bien que Havok No haya bloqueado Creo que yo en ese momento Es muy bien el teleport Confirma Havok Brakeado Muy bien Me parece que Buena Está bien no ha breakado Pero La presión Está bien Perfecto el grab Perfecto Listo Está parejo Ahora Estamos uno a uno Me sentí bien Sí Muy bien Confirma Ahí de Havok Y lo combo El over GDS Que parece Que está Indesifrable Por ahora Si Se come Uh Cruciflón Mira Te juro que No me había dado cuenta Que tenía cargado El crux El claus block Lo tiene Super La veo Super El match Se ve los mix Se ve los mix Muy bien Ahí Con el standing Uno Y a ver ¿Se ve el comeback? No Tiquida Y el primer match Para Havok SMK Uno MK Tucson Cero Horacio Empezó linda la pelea No la verdad Que bien Bien Como que Horacio Creo que en el tercer match Ya faltaron Leerlo al match Más que nada ¿No? Vamos a dar su Y acá estamos En la exhibición No hay nada Sí No El flash block De Havok Está super Claveado Digamos O sea Que se le va a complicar Un poquito Pero está bueno En un momento Que Horacio Metido en la otra opción Digamos O sea Meter la variante Ahí del hombrazo Eso está bien Bueno Va con el martillazo Arriba Creo que cambia la variante La verdad Que no me fijaba En la primera Pero Bueno Havok Tiene que seguir ahí Con Raiden Sí Aparte Havok juega bien Juega lindo Mixía bien Tiene buenos Restands Bueno Te voy a decir Una cosa Que yo sé Bueno Que me imagino Havok Es como que Sí Ese de stage Si quieren Me parece Que para el mejorcito Ese y el azul Creo que son los mejores Para jugar online Así que si lo quieren elegir No hay ningún drama Pero el estilo De Gabo O sea El estilo ese Del Mortal Kombat X Que ha visto De los mixups De los ristan Y esas cosas Es buenísimo Yo creo Porque Como que en el equipo No mira más Ese juego No El tema Mix Ah Viene Mortal Kombat X En el canal No Hace Mortal Kombat X También ¿Estoy bien? ¿Estoy bien ahí En el stream? Ahí tenemos Como Comand Trau Raven Pues como Como de Havok Sale con El mid La pata De la pata De la pata De la pata No sé En cuántos frames Sale De la pata Pero Creo que Es lo mejor Tito de mir Igual Creo que Loli Tira Creo que Llega Creo que Llega Creo que Llega Creo Escaga mucho Llega Si es lo que Tiene más Bueno Igual Tiene La Ocana Ahí Ese Over Bueno Ese es el mixup Ahí En el Jailin Salto Era buena Esa Bueno Ahí le hace El stagger Queda un poco Lejos Creo que No está sabiendo Cómo ha entrado Horacio En este momento La presión De clavo Te veo Que Al escape Fallido Lo está Haciendo Muy bien O sea Te tira Te va Cambiando De lado Y dice Está Bueno El drop Que se le caí Bueno 2 a 0 Para Havok ¿Cómo se ve Che? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien? Ah Adri Perdón Le hice la pregunta Dos veces Gracias Adri Gracias Por Aguanten Toda La verdad Que Apuesto Todo Ahí Adri Como Siempre Como Siempre La verdad Que Como siempre No puedo decir Nada más Que eso Vuelvo a 0 Para Havok ¿Quién Seguiría? ¿Macanteri Seguiría con Wesker? ¿Así sería? ¿El próximo FT? Bueno Si están en el chat O van llegando O lo que sea Los próximos jugadores Está la sala armada Stony Fader Si quieren ir entrando Y si hay gente De PC Después En el caso De que vaya rápido Esto Podemos terminar Si habrá que rellenar Espacio Capaz Que podemos Hacer un Bonus Y Que se yo Ahí está Nemesis Papá Otro Que Nemesis El Jugador Supremo Roto 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 El Bosa La rotura Que venía Acá Estamos Tranquilos Que Joder Nemesis Papá Rotísimo Nemesis En el último Torneo ¿Cómo has Jugado? Por Dios Yo pensaba Que era tuyo Ese torneo Hermano Pero no sé Bueno Está bien Te entiendo Jugó muy bien Jugó muy bien Bueno Arrancamos entonces El tercer match De la noche Y acá lo tenemos a Horacio Y a Cabo Conocidísimo De la casa Mira El Flavio No sabía Le había anulado El overhead No lo deja Hacer el overhead Opta Por El Con brazo Y acá Mira Se viene Horacio Con la presión Full presión Cabo Que mete ahí El Comand Trow Es increíble Pero bueno Yo creo que Horacio ya tiene Que Bueno Ahí opta por El withstand También El withstand Pero yo creo que Horacio ya Tiene Hace cuenta De que Hace siempre El Trow Oh El Confrayer De Havok Demontrando El Bilbet Puso muy bien El Fatal Lock Puso muy bien El Fatal Lock Havok 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 Tranqui Tranqui Ya te voy a guardar Ahí está Santa Capo Mira vos Oh hermano Mira No es que De verdad Ha faltado el saludo Pero se le haría saldo De Santa Capo Porque no me he acordado La próxima No le de el follow No le de el follow Cuando te lo arme El cozo Dale el follow Havok Jugué mal Después Si Si Es verdad Bueno Por eso Te digo Yo Yo Más o Menos Te Conozco Y Sé que A veces Si Si Te entiendo Te entiendo Perfectamente Pero Juego Muy bien Bueno Otro Otro match Para Cabo Y ya Tenemos 3-0 Bueno A veces Era Capa Horacio Que da Vuelta La Pelea Juega Bien Horacio Ojo No Luego La verdad Que Ha empezado A manejar Mejor Los Stagger Y esas Cosas Y Se ha puesto Interesante La pelea 3-0 Muchacho Jajajaja Bueno Santa Lo tengo prometido Tener razón No No digo nada Porque Tener razón Bueno 3-0 Lleva Havok De ventaja Acá Sigue Con su Main No No sé Por qué No se Anima A cambiar El match Tapos Que en una De esas Robocops Le podría servir Más Creo yo Aunque tiene Teleport Pero Vamos a Los FT5 Yo creo Que podría Meter un cambio ¿No? Pero bueno Tiene confianza En su main Me quedan Tereas todavía Voy a revertir La situación Nada imposible ¿Qué haces Uchiha? ¿Cómo está Hermano? Que jugador Usted también ¿No? A ver si algún día Lo veo a su Kotal Ah no Pero bueno Tener en PC Pero ¿Sabes qué? Te puedo invitar Que vengas a jugar acá ¿No? Puedes decir Uchiha Vete un día Y jugar De acá ¿Qué opinas? Terebueno Ve tu Kotal Acá en PC Estamos reviviendo PC Gracias a todo Lo que están pasando Ahí Bueno Lleva con la pelea Lo levanta Con el back Dos Creo que Van Gogh A ver Se da parte ¿No? Lo mete a la cédula Lo mete cuando el teleport A ver A ver A ver ¿Quién mantiene esa esquina? La neutral Blue frame Creo Ah no Si tenía barra Pero bueno No lo quise levantar Está bien Queda un poco lejos ¿No? Tiene barra Pero bueno Estoy presionando Staggea Y el overhead Curioso De Raven Tiene ahí ¿Tiene ahí? ¿Tiene en cuenta Entonces o chica? Eso me ha gustado Dale Que mira Le ha metido Flowec Al salto De Yaukan ¿Tenemos el contacto De Flowec Block por acá O no? Todavía no Sigue con la presión El restant Yaukan El backoff Que siempre En el salto Puso la barra Havoc Pero bueno Dale Con Cruising Blow Full stream Ahí Pero a ver A ver Se va para atrás Con el salto Otro cristal Yaukan La full presión Creo que el cristal Se deja mucha Bueno Ahí quiere Para castigar Havoc Se dio cuenta Que yo no lo tenía El Cruising Se me hace No sé Si quiere meter El Fatal ¿No? Ojo O no El que quiso Meter el Fatal Fue Horacio Pero Havoc Se retruja Y se lleva El match Y la verdad Que está Muy bueno El del samurai Decido Yaukan O el de Raiden Classic Porque lo dos Están buenos El de Raiden Claro El del Mortal Copa 1 Este es de Christopher ¿No? Christopher Lambert Creo que ha sido El protagonista De la película Y bueno Vamos con un 4-0 Amoracio Te queda una Fichita Yo sé Que la va a Saler a Porocha Y bueno Tengo que llegar A desbloquear Los emoticones Roto Hacia Algunos emoticones Acá en el canal Porque sé Que lo van a usar Ahí está Se viene El Robocop Yo pensaba Que el remoto Capaz que lo ponía Antes Para cambiar El match No sé Todavía un poco Me lo difícil Igual El jabo Está con Raiden Rotísimo Así que No Se demora un poquito Una parte de carga Pero bueno Vamos al game ¿Cómo anda la noche? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están viendo las peleas? Se vienen más peleas ¿No? Y Estamos esperando Algunos jugadores Que están llegando Pero les prometo Que van a haber Buenas peleas Bueno Ahora que Saltando para atrás Y de Messi Y de escudo Confirma Raiden Confirma el jabón Voy a confirmar el jabón Con la célula Ha tenido barras También en el dedo Lo alejo un poco Ahí con Con la escopeta Cristán Con un espíritu Están no playing ¿No? Poke a Gareth Bueno Yo creo que Bueno Habrá enqueado Tener plus frame Plus frame Stagger Y otro plus frame Match para Havok ¿Qué puedes hacer? Ya sería match point No Sería Game point Algo así Si gana Havok Se lleva el Ft El primer Ft de la noche Se lleva el crashing Full daño No tenía barra Pero muy buen optimum Leer el Stagger A knockdown Uh Otro cruising Le agarro el roll Justito Y hace buen mid Y lo le doy a hacer Uh Bueno Lectura de Havok Parece que ha pensado Que tenía la gare Pero creo que Coma de Smith ¿No? Uh Interrumpe ahí Curiosamente GGG Amigos ¿Qué haces? Padre ¿Cómo estamos? Padre Padre También podría jugar Tranquilamente Claro Me dicen Y bueno Friendship Muy buenos match Chicos Muy buenos 5 a 0 Havok SMK Compañero Havok Horacio Juega muy bien Está jugando bien De Mekatuxum Está jugando Horacio Está ahora Ya viene hace rato Jugando Horacio Está jugando bien Juega lindo Vamos a seguir jugando Horacio Así que Muy bien jugado GG para los 2 Vamos a seguir Gracias.